El tiempo atrás era intocable en mi corazón Inalcanzable además, como una estrella fugaz Pero te vi y una fracción de segundo gastó Para vivir para ti, para morir por tu amor Te seguí sin temores y sin dudas Descubrí que a tu lado puedo volar Llévame contigo, mi mundo entero cabe en tus besos Quédate conmigo, te quiero y lo confieso Soy completamente adicto a ti Pueden decir que solo tú se atreve a soñar Es peligroso sentir, pero lo quiero intentar Te sentí que era el fin de mi soledad Conocí en tus brazos la eternidad Llévame contigo, mi mundo entero cabe en tus besos Quédate conmigo, tal vez es un exceso Lo confieso Llévame contigo, mi mundo entero cabe en tus besos Quédate conmigo, te quiero y lo confieso Soy completamente adicto a ti Conocí en tus brazos la eternidad Llévame contigo, mi mundo entero cabe en tus besos